Bueno, ya está el invitado. ¿O tenemos invitado? Sí, ya le cuento lo del motivo. Aquí tenemos a Presidente Ferriño, ¿está el invitado? Sí, tenemos invitado a esta hora. Nos acompaña desde Argentina, Jorge, el patrón Bermúdez, ex Selección Colombia, ex América de Cali, ex Boca Juniors. Jorge, buenas tardes, bienvenido a Zona Libre de Humo. Un abrazo para ustedes, un saludo bien especial. ¿Cómo están? Bien, Jorge, encantado de saludarte. ¿Cada cuánto vienes a Colombia? Cada que tengo oportunidad, porque hoy en día la salud de mi padre lo exige así y es un gusto poder escaparme y estar con ellos. ¿Viven todavía en el Quindío? Toda la vida en Armenia, claro que sí. Y sacar los viejos de una a otra forma es complicado porque se aferran a su tierra, ¿no? Ellos pertenecen a un lugar y pertenecen a unas costumbres que es muy difícil cambiar. Sí, nos pasa a todos. Camine para tal. No, yo por acá no voy a ir. De aquí no me sacan. No voy a visitarlo, si acaso. Y ojalá pronto se recupere, Jorge. Te deseamos lo mejor para tu padre, que se recupere pronto. Dios quiera, hombre. Sí, sí. Sí, lo acompañamos. Es un tema ya de edad y un tema que es muy difícil que tenga reversión, pero lo acompañamos y con fe en Dios le damos lo mejor, el mejor trato y tratamos de acompañar ese día a día que es lo más importante. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Una pregunta de carreta. ¿Cuál es tu opinión del debut de la Copa América de Argentina con ganada? ¿Qué opinas del partido? La opinión, la escuché un poquito con mala pregunta, pero la opinión sobre el partido de Argentina y el plantel de Argentina. Sí, señor, sobre el partido, correcto. Bueno, opinar del campeón del mundo yo creo que no es difícil. Es un equipo que tiene los méritos necesarios y suficientes para ser protagonista en esta Copa América. Jugó contra un equipo alegre, un equipo que no se le escondió, un equipo fiel a unos conceptos tácticos que sorprendieron, la verdad, a Argentina en su inicio. Canadá fue un equipo de una presión alta, de una defensa muy adelantada, de una intención de juego de ataque, pero cuando individualmente hay que marcar diferencia para ganar los partidos, Canadá no tuvo esa fuerza, no tuvo esas individualidades y Argentina no solo las tenía en campo, sino que en el banco también y marcó la diferencia para ganar de manera justa. Uno viendo a Messi se pregunta, Jorge, ¿cuánto le queda para competencia de alto nivel a Messi? ¿Cuánto le puede quedar? Yo creo que Lío juega a este nivel todavía porque es un monstruo, porque él no entrena ya como entrenaba hace dos, tres años. Él juega en estos momentos con su técnica, con su capacidad y su inteligencia, pero es lógico que ya físicamente no tiene la misma picardía, velocidad, explosión que tenía antes. Yo creo que él es un monstruo, lo va a hacer siempre, se va a divertir en cancha siempre. Para el fútbol es una alegría poder estar y seguirlo disfrutando. Para toda la gente del mundo que le llamamos el fútbol es un emblema y ojalá juegue mucho tiempo, pero cada vez le va a costar más porque cada vez va a estar más lejos de ese primer y alto rendimiento. Jorge, buenas tardes. Usted hace parte de un panel de ESPN en ciertos espacios de periodismo. ¿Usted comenta partidos o solo está en esos espacios? No, no, yo no tengo la posibilidad de comentar partidos debido a que hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Llevo 14 años con ESPN, pero hoy estoy dedicado a una labor administrativa de un club y a hacer una labor dentro de Argentina, en Boca, y no tengo la posibilidad y no tengo el tiempo para hacerlo. Aunque usted en este caso es juez y parte, ¿qué opina de los exfutbolistas, ex técnicos o técnicos vigentes que hacen parte del mundo del periodismo ahora? Yo creo que cuando un entrenador o exárbitro tiene la posibilidad de expresar lo que siente y lo hace con capacidad y respeto, es valioso. Y si ese exjugador, entrenador, exárbitro se prepara como periodista, también tiene además más herramientas. Es una labor difícil, es una labor que hay que hacer muy profesional, es una labor que de a poco se va conociendo, pero si se hace con respeto, si se hace con altura, si se hace con dignidad, se puede hacer muy bien. Jorge, ayer Millonarios oficializó la llegada de Falcao García. ¿Para usted esa es la contratación más grande en la historia del fútbol colombiano? A ver, es que, ¿por qué ese rótulo y todo de ser el más grande, de ser más importante? Falcao es Falcao y va a ser Falcao toda la vida para los colombianos, para los que amamos el fútbol. Y hoy Falcao está en una realidad distinta. Falcao quiere venir a jugar sus últimos partidos en un equipo donde siempre quiso jugar. Entonces, para los hinchas de Millonarios, para la gente del fútbol colombiano, es una tremendísima contratación. Pero Falcao es Falcao. Decir que es más importante que otras contrataciones de algún momento, sería cada uno opinar lo que tenga que opinar. Pero para mí es muy importante para el fútbol colombiano. Marca una pauta al regreso que sigue dándose, como fue el de Vaca, como en algún momento otros grandes jugadores, como el de Ospina, que en estos momentos llega también a Nacional. Pero para el fútbol colombiano es lindo que se le haga un homenaje en vida. Yo pienso que es lo más importante de esa contratación, que a Falcao se le hace un homenaje en vida. Y la gente en Colombia lo va a poder disfrutar y lo va a poder recordar con esa camiseta de Millonarios. Entonces, buenísimo y lindo. Pero no me gustaría decir qué es la contratación más grande del fútbol colombiano, porque tendríamos que entrar a analizar muchos aspectos. Y en qué aspectos realmente es más grande que otros. Tú has sido protagonista de Selección Colombia muchas veces. Internacional, pues, Boca, América de Cali, finales de Copa Libertadores en cantidad. Tuvimos un chasco con la selección. Cuando digo chasco es, digamos, Estados Unidos como favoritos. Y miren lo que nos pasó. Ahora nos están rotulando. No sé si allá en Argentina también pasa igual, porque Argentina puede ser Argentina por aparte. Es un equipo de élite diferente a todos. ¿Crees que realmente somos favoritos para ser protagonistas importantes de esta Copa América, Jorge? No hay miedo. No hay por qué tener miedo a ser favorito. Es que el favoritismo lo da tu presente. Yo creo que Colombia hoy es favorito porque tiene un gran presente. Pero no ganamos ya la Copa. Porque es que hay que diferenciar el ser favoritismo, ese favorito, y ser protagonista a poderlo ser, haber ganado algo sin haber jugado un solo minuto. El ser favorito implica tener con qué sacar adelante un favoritismo. Yo creo que Colombia ha demostrado que tiene con qué sacar adelante un rol de favorito. Ahora, tendrá que ir partido tras partido, como tiene que pasar con todos los protagonistas. Y en ese camino partido tras partido, tendrá que superar momentos que seguramente se le van a presentar en contra. Y tendrá que demostrar que tiene con qué hacerlo. Entonces, yo creo que Colombia tiene un gran equipo. Creo que Colombia está muy bien dirigida. Creo que Colombia llega en un momento muy importante de sus jugadores de madurez, de inteligencia, de experiencia, de capacidad. O sea, pero hay que empezar a jugar. Eso no nos da ningún punto. Ojalá, ojalá uno llegara a un partido y simplemente sacara el papel y dijera, mira, gané 10 partidos y ya te gané. No, eso no existe en el fútbol. Hay que jugar, hay que demostrarlo en la cancha, pero claro que tenemos fe de que Colombia va a ser una gran Copa América. Jorge, y en relación con esa solidez que está exponiendo la tricolora, hay un aspecto muy importante y que a mi entender lo está haciendo muy bien el seleccionador Néstor Lorenzo. Y tiene que ver con el recambio generacional. Hay varias líneas de la selección Colombia que están, de alguna forma, en ese escenario del recambio, de pasarle la aposta al jugador que se va a quedar con la titular. Y en ese sentido le quiero preguntar por los futbolistas que están en la posición en la cual usted jugó, en la cual disputó. En este momento el asunto de Cueste y de Lucumí quizás están llamados a agarrar la aposta de la nueva generación en cuanto a los centrales titulares de la selección Colombia. ¿Usted coincide conmigo o cuál es su opinión al respecto de la evolución de estos dos centrales? Bueno, Mina y Davinson han hecho un tremendo papel en selección Colombia y han sido protagonistas en mundiales y en Copas América y en eliminatoria, dando una imagen de solidez que la verdad es gratificante que tienen. Y detrás de ellos han venido haciendo camino jugadores como Lucumí, jugadores como Cuesta, que, hombre, son realidad hoy, son protagonistas. Lucumí es uno de los centrales del fútbol europeo que más partidos jugó y mejor regularidad tuvo. Cuesta tiene sus pergaminos. Así es de que lo mejor que hoy tiene Colombia en esa posición son cuatro jugadores con gran capacidad y que el técnico tendrá que tomar la decisión porque jueguen los que mejor nivel tengan. Pero lógicamente que hoy Cuesta y Lucumí por su rendimiento y su regularidad tienen que ser tenidos en cuenta, no por encima de Davinson, pero sí creo yo un pasito más adelante que Jerry, que ha vuelto al nivel, que ha vuelto a actuar pese a tantas lesiones que lo han aquejado en el pasado, pero que también da la pelea. Así es de que estamos tranquilos, pero lo más importante cuando reconocemos el trabajo defensivo es que hay que reconocer el trabajo colectivo en defensa. A veces la gente cree que si los centrales fallan o si los centrales son vulnerados es solamente porque son buenos, regulares o malos. No, es que hay muchos equipos que exponen de más los defensas centrales y otros que los protegen más. Y entre más protegidos y más sea el trabajo colectivo de un equipo a la hora de defender desde su primer delantero, pues los defensas más cómodos van a estar y eso es lo que pasa hoy con la selección Colombia. Hay un gran trabajo colectivo para recuperar la pelota, todos se preocupan por buscar recuperarla lo más pronto posible y de esa manera uno como defensor pues sufre mucho menos. Jorge, ese rumor que hay en Argentina y en los medios sobre James Rodríguez a boca, ¿es real o nunca lo han contemplado? Hombre, James es un gran jugador de fútbol y debe sonar para todos los equipos del mundo y eso no tiene por qué incomodar ahora que se hagan cargo los que lo dicen, porque yo no he escuchado absolutamente nada de esa situación, más allá de que reconocemos a James como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano con una capacidad inmensa. Pero más que eso, no he escuchado en ningún momento, ni he escuchado tratativas, ni he escuchado conversaciones de ninguna índole. Pero hombre, de pronto otras personas lo estén haciendo y habría que preguntarle a ellas. Yo siempre digo que los rumores o las personas que se encargan de expandir los rumores, que se hagan cargo de ellas. Yo no, la verdad, no he tenido conocimiento y no he escuchado sobre el tema. Jorge, en el hilo CNIC, teniendo en cuenta la historial continental que tiene Boca Juniors en la actualidad, ¿está obligado a ganarse la Copa Sudamericana? Es muy grande Boca para no ser protagonista hasta el final de la Sudamericana. Es lógico que tiene una obligación inmensa, histórica, real, del presente de hacer un gran torneo. Jorge, en la historia que miramos atrás, bonita tuya con América de Cali, ¿qué te faltó hacer con América? Y seguramente vas a decir un título de Copa Libertadores. ¿Qué crees que faltó? ¿Cuál fue tu principal depresión, por llamarlo así, con América de Cali, con la camisa de América? No, yo nunca tuve ninguna depresión con América. Lo único que tuve fue alegrías y logros y éxitos. Desde que llegué, en el año 90, cuando el médico Ochoa me ponía como titular por encima de otros, cuando recibía las críticas de muchos que decían que yo no tenía por qué jugar en el América, cuando terminé jugando en el América y siendo campeón en el año 90 y 92, cuando del paso del América me fui a selección, nunca tuve una depresión con el América. Siempre tuve el gusto, el amor por la camiseta, el gusto de jugar cada uno de mis partidos con el equipo y el gusto de haber llegado a una final de Copa Libertadores. Pero bueno, en las finales llegan dos equipos y es uno el que queda campeón. Desgraciadamente no se me pudo dar. Pensé que no iba a ganar la Libertadores nunca. Me fui para Portugal gracias a la América de Cali. Fui comprado por el Benfica gracias a mi labor con el América. Y hombre, después gané dos Copas Libertadores. Entonces nunca voy a olvidar el América. No tengo ninguna frustración cuando recuerdo la América. Me quedó ese sin sabor, sí, de haber llegado a una final, de haber merecido ganarla mejor, de haber votado inclusive en el Pascual un penal cuando íbamos ganando 1-0 para haber abrochado un 2-0 en condición de partido de ida. Pero bueno, repito, Dios sabe cómo hace sus cosas y cuando uno cree en Dios, Él es el que le pone en los caminos lo que cada uno de nosotros debe recibir. Jorge, ¿y la mechita de hoy, el América de hoy, qué opinión le merece? El América de hoy es una enorme institución, un gran club que necesita tener un gran equipo en la cancha, que necesita tener un equipo competitivo al 100% en donde las labores deportivas sean pensadas y bien ejecutadas y donde las labores administrativas sean liberadas por gente que se encargue de eso. Yo creo que América con la llegada del Polilla tiene una hermosa oportunidad de convertirse en un equipo competitivo 100%, ojalá que Polilla lidere cada una de las contrataciones, ojalá que le traigan cada uno de los jugadores que merece y necesita y que él sea responsable y no que otros se encarguen de contratar para que después digan que el responsable es el entrenador. Se han tomado decisiones en los últimos años que no han estado acorde a las necesidades del equipo y cuando llega a la cancha el partido, todo eso pasa a ser deportivo, pero se pagan los errores. Jorge, en los equipos como América, mirando Boca Juniors, Flamengo, River, Nacional, ¿es perentorio, es determinante sí o sí tener jugadores de nombre? Pero cuando tú llamas jugadores de nombre, ¿a qué te refieres? Porque es que ahí podemos discutir un buen rato. Sí, sí. Yo puedo tener jugadores de nombre que jugaron siempre en equipos de mediana tabla y que nunca tuvieron la oportunidad de estar en una selección y que nunca tuvieron la oportunidad de levantar un título. Y esos jugadores no son para una institución grande como América. Y discúpenme que les diga, usted puede traer uno o puede traer dos, pero no pueden ser la base. Cuando yo hablo de jugadores de nombre y hablo de jugadores de experiencia, de selección, de categoría a nivel internacional, es distinto. Un ejemplo, no es lo mismo tener a cualquier jugador que haber tenido a Carlos Darwin Quintero, ¿o no? Sí. ¿Cuál fue el jugador jugador en América en el momento de Carlos Darwin Quintero? Fue él, pero desgraciadamente el que se fue fue él. Entonces hay cosas que no están bien. No, que hay que traer un jugador joven. Claro que es importante, claro que es fundamental, pero hay que saber en qué momento se trae y se lleva. Cardona es un excelente jugador, ha sido un jugador valioso y brillante, pero ¿en qué nivel está Cardona para jugar como titular en el América? Hay que evaluarlo también. Por eso es lindo discutir sobre el fútbol, pero también es lindo darle la razón a aquellos que estudian cada uno de los detalles de los jugadores actuales y valoran cuáles están para competir al máximo nivel y cuáles no, más allá de que lógicamente el bolsillo del propietario de cada equipo sea el que tome la última decisión. Pero son temas que se pagan en campo, allá en la cancha, se pagan o se reciben las gratitudes. ¿No era el momento de Edwin Cardona para el América, Jorge? No, 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 yo no estoy diciendo que no era el momento. Pero yo le hago la pregunta. Pero yo le hago la pregunta. Puse ejemplos como Carlos Darwin asumió el protagonismo y fue la figura del equipo y se tuvo que ir y cómo Edwin vino sin el ritmo y sin el nivel que todos le conocemos porque es que Edwin llegó a América después de haber jugado poco en Racing, después de haber jugado poco en Boca y era lógico que le iba a costar. O sea, muchachos, estamos hablando de jugadores de fútbol y estamos hablando de que el ritmo deportivo, a medida que van pasando los años, si uno no lo tiene en el máximo nivel, le empieza a costar. Mire que hace poquito hablamos de Messi y dijimos, como no se entrenan en el máximo nivel y no juegan en el máximo nivel, le va a costar en algún momento. Y es Lionel Messi. Imagínense los demás. Oiga, Jorge, usted siendo directivo... Pero, 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 cuando yo hablo de jugadores grandes, eso es una palabra de la propia Presidenta de América de Cali. Jugadores top. Vamos a traer un jugador top que mueva al mercadeo, que venda camisetas. Entonces, imagino que hacen referencia a un nombre rimbombante como las épocas de América de Cali, aunque en ese momento, Jorge, los traían en plena actividad, con la actualidad total. El nombre presente. Debe serlo. Eso debe ser. Un nombre que venda camisetas. Camisetas no venden cualquiera, Jorge. No, 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 camisetas no venden cualquiera, pero muchos venden camisetas y ya no juegan. Por eso es nombre y presente, Jorge. No solo nombre, indudablemente. Ahí es donde está la clave. Claro, por eso. Pero yo creo que esos jugadores van al continente europeo. Y si no, hay que traer jugadores de 35, 36, 37 años que se estén retirando. Y para ponerse la camiseta de la América, solamente con un físico privilegiado lo pueden llegar a conseguir, como Adrián en algún momento. Y todos conocemos a Adrián, que ha sido un modelo físico y le terminó costando. Ustedes lo vieron. Es decir, el mercado de ese tipo de jugadores con esa característica, que tenga nombre y que tenga presente, ¿está totalmente limitado para el fútbol profesional colombiano? Es decir, ¿está abierto para otras ligas que tengan mayor poderío? No, no, no. Yo digo de lo económico. No, a mí me encantaría que viniera Lewandowski a la América y que llegara Grilich y que llegaran, claro. Y que por qué no llega Bernardo o el defensor central del City, claro. ¿Pero hay con qué pagarles? ¿Cierto que no? No, no. Entonces yo digo que para el medio colombiano hay realidades económicas que algunas de las instituciones pueden llegar a sortear mejor que otras. y América tendrá un poderío económico para tratar de pelear o llevar jugadores de un nivel importante. Pero no puede darse el lujo de evitar que un jugador da el salto a Europa o evitar que un jugador vaya a la liga mexicana donde los números son otros. Por eso es tan importante no salir a buscar un jugador cuando empieza un mercado. Lo importante es hacerle seguimiento a los jugadores durante su realidad y presente para poder elegir el momento, la valía y lo que económicamente más convenga. Es una obligación, perdón, Jota. Es una obligación entonces, Jorge, en los equipos, sea cual sea la liga, tener en su estructura un director deportivo. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Es importante tener hombres de fútbol trabajando con autonomía y autoridad dentro de las instituciones siendo la mano derecha de aquellos que ponen la platica. Esos profesionales están cuidando el bolsillo. Pero hay que creer en ellos, ¿no? Claro, Jorge, usted que ha dicho que quiere la América, usted ama la América, es de la entraña de la América de Cali. Estando usted en Boca, ¿qué jugador que sea accesible, que sea viable, que sea posible, del Boca usted le prestaría, le insinuaría, le sugeriría a la América de Cali, mi querido Jorge? No, no me atrevo a dar ningún nombre sin consultar con los jugadores. Primero, preguntándoles si quisieran ir a la América de Cali. No puedo ser irresponsable, ni puedo dar nombres de jugadores actuales de una institución tan noble como Boca Junior, a la cual me debo mi trabajo, como para decir, este sería bueno en América, porque son jugadores de uno de los equipos más importantes o más importantes para mí del mundo, y no tengo, si no el mayor respeto, pero hay jugadores en el ambiente internacional que seguramente podrían aportar muchísimo. También hay en el ambiente local, porque es que uno a veces se sorprende que haya equipos en Colombia mejor armados en algunas líneas que la América. cuando económicamente tienen mucho menos espacio o poder para invertir. Claro, por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué equipo ha visto usted? Porque usted es un hombre que vive fútbol y hace seguimiento a la liga colombiana. ¿En qué posiciones o en qué líneas ha visto jugadores o equipos que tengan mejor solidez y mejor trabajo y rendimiento y fútbol que el mismo América? No, no, pero no hablemos de trabajo ni eso, porque ahí nos estamos metiendo en la línea de los entrenadores, es una situación que no quiero tocar. Yo cuando vi el torneo colombiano, me cansé de ver la solidez de Santa Fe, que no tuvo América, me cansé de ver el trabajo táctico que tuvo Caramanga, que no tuvo América, me cansé de ver la forma en que atacó Pereira, que no tuvo América. O sea, inclusive en algunos momentos las transiciones de la equidad, en el mejor momento de la equidad, que no tenía América, sin tener los jugadores que tenía la América. Entonces, muchachos, esto no es solamente decir que estos jugadores son buenos, regulares o malos, sino también de darles un trabajo y hacer un control deportivo que lleve a los entrenadores a tener éxito. O sea, ¿ese diferencial que usted marca entre América y esos equipos tiene que ver con el armado del plantel mayormente? Armado del plantel, trabajo y desarrollo de esos jugadores, darle los espacios que necesitan, que el jugador tenga un convencimiento real de lo que el entrenador le pide, que el entrenador realmente pida a ese jugador porque lo necesita, que el entrenador esté comprometido con la traída de ese jugador para aprovecharlo al máximo a su nivel. Es que tiene que ir todo de la mano, muchachos. Es que el entrenador es la cabeza visible en lo técnico y en lo deportivo de un club. El entrenador no es para decirle, mire, ahí tiene los jugadores, juegue y gane. No, 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 no. El entrenador tiene que sentarse en la mesa de las contrataciones y decir, este es, no. Entonces este, tampoco. Entonces este. Pero así tienen que ser las cosas, porque después la opinión pública, los hinchas y todo el mundo del fútbol le cae a quien, muchachos, al entrenador. Y el entrenador tiene que ser responsable. Cuando se bajan esas líneas y el entrenador es responsable y el jugador es el que el entrenador quiere, pues hombre, o se dan las cosas o cada uno de nosotros sabe quién tiene la responsabilidad. Lo que pasa es que como esto cambió tanto, yo no sé por qué cambió y en qué momento cambió. Ahora inventaron disquecuerpos, directivos, directores deportivos, bueno, directores no, secretaría técnica. Y se reúnen cuatro, cinco personas y le dicen, ¿qué posición busca usted? Yo busco un volante. Y le dicen, este es el jugador. Entonces es muy complicado porque en otra época, Jorge, usted lo sabe, el que escogía a los jugadores era el técnico, ¿no? Y es que en esa época no ha cambiado. Lo que pasa es que han cambiado las instituciones o los intereses dentro de las instituciones. Y han cambiado porque hoy se preocupan más a veces los que trabajan dentro del club por las redes sociales o por lo que digan los hinchas que el seguimiento que vengan haciendo. ¿saben por qué? Porque no lo hacen. Porque hay muchos dirigentes deportivos que no conocen los planteles ni siquiera del propio país, que les hablan de un nombre y no lo conocen. Entonces, ¿cómo hacen para trabajar en un club? Hoy, potencia, histórico, de un gran nivel, de una aceptación, con una hinchada hermosa, porque para mí, haber jugado en el América y haber sido campeón con el América, haber llegado a Libertadores con el América, haber hecho dos goles, no hace mi final de Libertadores con América, y ver lo que siente la hinchada de la América, siempre me hizo sentir la mejor hinchada de Colombia. ¿Tendré diferencias con muchas personas? Sí, claro. Para otros serán millonarios, para otros será la de Nacional. Para mí, sí fue siempre la de la América, pero porque se sentía identificada con un equipo dentro de la cancha. Pero si no hay esa identificación, si el hinchada va y hay un partido bueno, uno regular, otro que no sabe a qué juegan, un día gana cualquiera, un día pierde con cualquiera, entonces uno entiende que hoy en día ha cambiado mucho, pero la realidad es que los roles del fútbol están claros. Los que han cambiado son el manejo administrativo dentro de las instituciones. ¿Para qué está una persona? ¿Para qué está otra? Los llevo para que me acompañen, pero ¿sabes de fútbol? No, no importa, es para que me acompañen, para que me siga a ver café, o para que me acompañen los viajes. Es complicado, porque a la hora de las decisiones, si se toman las decisiones de manera distinta a lo que deportivamente se necesita, pues hombre, después se pagan los platos rotos, como decimos en Colombia. Yo creo, muchachos, que es el profesionalismo de una institución y el respeto hacia lo deportivo, lo dan los grandes dirigentes y los grandes propietarios del fútbol, porque en Colombia son propietarios de equipos. En otros países como el argentino, acá son las acciones sociales. Acá hay 280.000, 300.000 socios que son los propietarios de un club, que eligen una comisión, y esa comisión directiva todos los días tiene que demostrar trabajo para que el rendimiento sea importante. En otros lugares, como en México también, pues el dueño hace lo que quiere, pero bueno, a veces no le gusta la hinchada, ¿no? Bueno, es que hace cuatro o cinco días hablamos con Polilla da Silva aquí, Jorge, y Jorge Polilla entregó una declaración que causó viralidad. No tanta división, mayor inclinación a favor de él. Cuando Osquise le pregunta, profe, ¿tiene nómina para título? Y Polilla contesta enfáticamente, no, tengo un buen equipo, pero necesito refuerzo de jerarquía. Muy pocas veces un técnico sale y dice eso públicamente, Jorge. Pero es el Polilla, es el Polilla, y el Polilla, el Polilla con el América y su historia, y tiene nombre, y tiene el respaldo de la gente, y lo queremos todos los americanos, y lo respetamos, y tiene todo el derecho de decirlo. Y está muy bien que lo diga, porque le aterriza la cabeza al hincha, pero le aterriza la especulación también a los dirigentes de estar diciendo que porque le contrataron uno o dos, entonces ya tiene que ser campeón. No, es que los equipos no se arman así. Los equipos tienen que tener pilares fundamentales y tienen que estar basados en gente que tiene mucho peso. Y hoy en día, si Jorge lo dice, que es el que los va a entrenar todos los días, pues yo le doy absolutamente la razón. Qué lindo poder uno conversar todos los días con Jorge y ayudarle a que él haga crecer eso que él está viendo todos los días. Esa es la labor que tiene por delante cada uno de los dirigentes de la América. A usted le sorprendió, le impactó que América haya perdido en el último semestre la grandeza que uno le ha visto a la América porque lo eliminó un equipo, Alianza FC, un equipo de la Sudamericana, un equipillo realmente de la Sudamericana y la América quedó eliminada de cuadrangulares. ¿Le impactó, le sorprendió de alguna manera, ingratamente, lo de la América en el último semestre, Jorge? A todos los que alguna vez tuvimos la oportunidad de jugar en la América, nos da duro cuando la América queda afuera a las finales y nos da duro los momentos negativos de la institución a todos, a todos los que algún día vestimos esa camiseta. Y la América no tuvo una regularidad, no tuvo una regularidad porque es que Lucas González encontró el camino cuando ya lo criticaba todo el mundo y decían que se iba, cuando los jugadores se unieron a raíz de alrededor de él y él dejó que los jugadores expresaran su mejor momento, pero nunca dejó de ser Lucas en algunas decisiones que tomó y por eso el equipo no funcionó al final y por eso se tuvo que ir y cuando vino el profesor Farías todos pensamos que iba a agarrar rápidamente la idea, arrancó muy bien pero tuvo unos sin sabores muy, muy, muy grandes, no le pudo ganar a ninguno de los grandes, no pudo ser el equipo competitivo de regularidad que todo el mundo esperaba y bueno, llegó a los momentos decisivos y siguió siendo lo mismo, o sea, no hubo sorpresas, qué bueno que el equipo pueda tener una regularidad y que pueda demostrar lo que el equipo realmente rojo representa para el fútbol suramericano porque para mí esa es la altura y el nivel de la América, uno de los mejores de Suramérica. Jorge, ya para cerrar esta última pregunta, precisamente usted lo acaba de mencionar, ¿cómo ve lo de Lucas González en Central Córdoba? ¿Qué contexto le da usted a eso? Es una realidad de que el fútbol argentino es difícil, de que hay que acomodarse, de que tiene que entender cada entrenador que llega al fútbol argentino, cómo se juega, qué niveles hay, cuál es la competitividad y tiene que ir almoldando sus ideas para que pueda conseguir los resultados, le deseo todos los días lo mejor, ojalá pueda revertir una situación tan difícil como la que tiene en estos momentos y ojalá sea siempre un gran embajador de nuestro país. ¿Cuál fue el delantero que más te causó problemas, Jorge, en tu época? Acá, en Colombia, acá. Faustino Esprillo fue el delantero más difícil de marcar de la historia. Eso es Partido de América Nacional. Bravo, bravo, bravo. Jorge, en el hilo de los delanteros, es una utopía que un jugador como Darío Beneto pueda jugar en el fútbol profesional colombiano? No, no, no es una utopía, claro que no. El tema es que hay que tener económicamente con qué pagarle, pero yo creo que Darío es un jugador de mucha valía y si alguien lo seduce con el dinero me parece que lo pensaría seriamente. Y en el hilo se me dice para cerrar de mi parte teniendo en cuenta que Boca está en Sudamericana y River está en Copa Libertadores y si River de llegar a la final puede jugarla en el estadio monumental, ¿puede existir algún sentimiento en el entorno se me dice en función de que eso no suceda? En el fútbol todo se puede ver muchachos y hoy hay realidades que van a seguir estando. Lo importante es entregar cada día lo mejor y llevar hasta el final este sueño y que el fútbol decida, eso es fundamental. Si en sus manos está, ¿usted le daría la oportunidad a Sebastián Villa de jugar el fútbol profesional si usted fuese directivo? No, no, es que Sebastián Villa es un jugador y juega en el fútbol profesional y tiene derecho a como cualquiera jugar al fútbol y jugar donde lo contraten. Es que yo no, eso no es que mi hermano esté o no esté es que simplemente las realidades de cada jugador dependen desde su presente, de su pasado, de lo que haya hecho en los últimos años. Lo acabamos de hablar hace un instante mucho. Es cuando uno va a contratar a un jugador que mira. Yo no creo que ningún director deportivo del mundo pase por alto los últimos dos años de un jugador y él le jugó y qué nivel tuvo. Esa es la realidad y Sebastián es un gran jugador, es una gran persona y le deseo siempre lo mejor. No, le digo por la actualidad, claro, claro, hay que contarlo por la actualidad, rendimiento, sino que lo han satanizado por el tema ese que tuvo en Buenos Aires, lo han satanizado y le han puesto ese inri, ese ratulo, ese estigma con las mujeres. Aquel que esté exento de culpas que tiene la primera piedra, muy claramente dice el testamento. Yo lo vi llegar a Bermúdez de Calarca, Quindío, le decían Calarca en esa época. Maos le puso Calarca de Bermúdez. Calarca de Bermúdez, pero ¿quién le puso el patrón, Jorge, a usted en el año 90? Recuerdo, llegó a América, estábamos en la sede de Versalles con el médico Chau Uribe y cuando estaba el técnico Maturano en el año 92 campeón con el América, pero ¿quién le puso el patrón, Jorge? Yo llegué a Armenia, a mí me puso Maos Calarca de Bermúdez porque decía que en esta tierra había un indio que era de Calarca, el Calarca, que fue muy aguerrido, que tenía una estatura grandota, que era peludo, entonces me dijo que yo era el Calarca, pero yo nunca, o sea, yo no soy de Calarca, soy de Armenia, orgullosamente de Armenia, donde nací, donde en la historia me vio con el deporte esquindío y sigo siendo orgulloso de esta tierra, pero, y además me encantaba que me dijeran así porque Calarca es Armenia, prácticamente lo mismo. y cuando llegué a Boca, me llegué a Boca, me pusieron patrón por la forma de jugar, porque yo, era más lo que hablaba a mis compañeros, lo que los instruía, lo que los dirigía, lo que los mantenía atentos, lo que me daba una voz de aliento, era mucho más de lo que realmente técnicamente o futbolísticamente hiciera y me quedé patrón. ¿A usted le tocó ese partido de la semifinal con Newell's aquí en Cali, en Rosario, Jorge, o no? Claro, claro que sí, pateamos 14 penales, yo pateé penal ese día y me lo tajó escopón, claro. Qué jornada tan extensa y dilatada y con un sufrimiento esa noche, pero por toda parte, ¿no Jorge? Sí señor, tenía 21 años, 21 años y pateé penal semifinal de Libertadores, claro que sí, lo que pasa es que cuando uno se queda con los recuerdos gratos, pues la gente le pasa por encima los recuerdosos, muchachos, en el fútbol es mucho más lo que cada uno de nosotros es su carrera perdió que ganó, pero gracias a Dios hay triunfos que van a estar siempre ahí ligados a lo que es su carrera. Una cosita, para usted Jorge Bermúdez, el patrón Bermúdez, en la historia del fútbol colombiano ¿quién ha sido el jugador que usted ha visto y dice este es el mejor futbolista en la historia de Colombia? ¿Para usted quién? Para mí Freddy Rincón. Jorge, un grato placer conversar contigo, tranquilo como siempre, muy dispuesto, un abrazo grande, éxitos en tu labor como periodista y como directivo. Amén, amén, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos y fuerza a todos los hichas de la América, mucha fe y apoyen muchísimo a la institución, al Polilla y ojalá sea el año rojo. Perfecto, gracias a Jorge, patrón Bermúdez. Qué buena nota.